No entiendo cómo entra esa nalga en una faldita mini Perfecta te queda esa tanga en forma de martini Te miro y es difícil de creer No sé si estoy soñando, solo sé creer Es una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta para nunca olvidar Parece una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta para nunca olvidar Hace calor y se derrita el hielo Eres un paraíso como mar y hielo Eres el tesoro y yo el marinero El sol te calienta y a mí me dan celos No te imaginas la gana que me dan La noche no espera para comerte entera Si tú supieras que es lo que quisiera Una historia nueva y no pasa nada Parece una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta para nunca olvidar Parece una sirena de un cuento que yo me encontré en el mar Y si pudiera parar el tiempo yo lo haría sin pensar Qué rico un beso de esos que matan Tú y yo en la fogata te doy serenata No tienes todo y nada te falta La noche es perfecta para nunca olvidar Má C'est que la risa de la rica que El caray, el caray, el caray, eres el tesoro El caray, el caray, el caray